Nada, no soy una mierda, pero esta es mi canción. Nada, no soy una mierda, pero esta es mi canción. Nada, no soy una mierda, pero esta es mi canción. Nada, no soy una mierda, pero esta es mi canción. Nada, no soy una mierda, pero esta es mi canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!